Permiso, soy el cantor Soy el cantor, le dije sonriente No tengo nada que perder, solo mi canto Así usted y yo podríamos besarnos Pisar por entre la tierra, volar más alto Ya sé que no es decente amar la vida tanto Que no es sincero, honesto, quererla para mí El infinito fuego debe ser apagado Que el inquietante deseo debe morir Sin embargo, usted y yo Podríamos hundirnos levemente en el abismo Llenar todo el abismo con mi canto Aunque en verdad nadie lo quiera Vivir, vivir, yo lo llamo en mil años Yo sería el cantor y usted mi canto ¡Bravo! ¡Bravo!